¡Eh, Yassin! ¡Yassin pasando la pelota! ¡Ah, va Yassin, eh! ¡Grande, Yassin! Pasándole la pelota al campeón, no. No la quiere, no la quiere esa, dame otra, dice. ¡Dá, toquemos! Dice que está todo medio podrido, pelado como vos. No te quiso aceptar la pelota, eh. ¿Qué estás haciendo, Dolape? ¡Va a jugar, ah! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! Dolape lo tiene en la penitencia, me parece, eh. Mirá que yo al campeón lo conozco, eh. Dolape, estás en penitencia.